La ansiedad se encuentra en el campo de las emociones, al igual que la tristeza, al igual que el miedo, al igual que la alegría. Todas las emociones tienen una función adaptativa para todos los seres humanos, es decir, que nos permiten enfrentar algún tipo de situación. La ansiedad particularmente nos ayuda a enfrentar los retos. Pues sé que es un trastorno que afecta tanto a niños, a adolescentes y a adultos, pero pues sí sé que es un poco fuerte en el sentido de que llega a ser, te llegan a dar tics, inclusive son ataques que a veces no puedes controlar. Creo que lo primero es identificar que estás en un estado de ansiedad, de posteriormente conocerte, saber qué es lo que te gusta, saber cuáles son tus necesidades y preocupaciones. Y una vez ya identificando todo eso, conocer técnicas para que a ti también te relajen, cosas sobre todo que son particulares a ti, que son de tus gustos y ya posteriormente pues puedan ir calmando ese estado de ansiedad. Las emociones tienen dos componentes, se le llaman componentes psicoafectivos. El primer componente psico, es decir, son pensamientos, ideas que vamos teniendo. En el caso de la tristeza, por ejemplo, sensaciones de pérdida. En el caso de la ansiedad, los pensamientos son de angustia o de incertidumbre sobre el futuro. Lo principal es que ellos se ayuden. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros acercándonos a ellos, ellos tengan la comunicación previa y aparte que den luz verde en poder ayudarlos. En la psicoterapia se puede trabajar, pero algunos ejercicios que funcionan bastante es tratar de ver el peor escenario de tu circunstancia para ver qué tan grave es. Pero también puedes trabajar con tu respiración y puedes canalizar el reconocimiento de las emociones en donde se ubica tu ansiedad y después proyectarlo a través de actividades físicas, por ejemplo, o también de expresiones artísticas. Estoy detectada por un psicólogo con ansiedad y cuando me agarro aquí en la escuela, mis amigos son los que me ayudan, ya sea platicando conmigo, escuchando música. Yo lo traté mucho en cuestión de trastorno alimenticio. Yo llevaba un poco de medicamento, pero eran suplementos alimenticios, ya que la hormona que nosotros utilizamos, que es el cortisol, que es lo que nosotros hace que tengamos ansiedad o tengamos un poco de estrés, esos niveles de cortisol tienen que bajar para poder ayudarnos. Esto tiene que ver mucho con el ejercicio, con la alimentación e incluso con hacer algo diferente a nosotros, por ejemplo, actividades físicas, tener comunicación con alguien más. En la Universidad de La Salle, si ustedes se encuentran en alguna circunstancia bajo esta temática de ansiedad, se pueden acercar al área de bienestar e impulso al estudiante para poder recibir este acompañamiento emocional y darle respuesta y solución a sus dificultades. Gracias.